Nosotros no necesitamos presentaciones, así como lo digo, así como lo oyen, somos DJ Johnny, pura crema latina. Esa noche voy a buscarte, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte aquí a mi lado. Abrazándote, no resisto este amor, esta noche será inolvidable, me entregaré a ti, en cuerpo y alma. Yo te haré el amor, de mi manera, no desperdiciaré, ni un segundo de amarte. Ya mi cama espera por ti, y mi habitación te llama, ya no aguanto más las ganas. Ay, quiero desnudarte enterita, y explorar tu cuerpo entero. Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor. Te acariciaré y tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más. Te sorprenderé con mis trucos de amor, te haré tan feliz que nunca podré olvidar. Esta noche... 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 Y explorar tu cuerpo entero, esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis lucros de amor, te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche es Hay un dicho, y no se sabe dónde se tiene, hasta que se pierde Y vi llorar, y viste la mano tontería, y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro, de duele que llora con el mayor valor Que no se tapan los defectos, con pretextos, sin cambio siento rencor Ay baby, que no puedo ni lo detesto, por tener lo que es mi hijo, que la culpa me sirvió Que hoy no consigue en mi hijo, la verdad no me perdí de la batalla por tu amor Regalé calentro, de la noche, en mi lado, que mi sexo entre la compasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agregale que hoy yo me rebeló, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Y creeré que yo era el único, que tu amarías, que estúpido Fue largo con el premio, y yo el creador La crema latina La crema latina Y me robó ese tesoro, de duele que llora con el mayor valor Que no se tapan los defectos, con pretextos, sin cambio siento rencor Ay baby, que no puedo ni lo detesto, por tener lo que es mi hijo, que la culpa me sirvió Que hoy no consigue en mi hijo, la verdad no me perdí de la batalla por tu amor Regalé calentro, de la noche, en mi lado, que mi sexo entre la compasión Me falta madurez para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agregale que hoy yo me rebeló, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Y creeré que yo era el único, que tu amarías, que estúpido Fue largo con el premio, y yo el creador Me duele ver los rayos de un sol que hoy ha nacido Rayendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Te esperaba con ansiedad del día de tu llegada Tiendiste el dicho que es causa del olvido la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con todas las fuerzas que te amé, por la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré del alma, maldito amor a distancia Mientras sufrí a tu ausencia, con mi soledad y mil penas Tú de mi ya te olvidabas Me destrozaste la vida, dejaste mi alma herida Mi mundo se rumbaba, hasta la muerte deseaba A yo ver que te perdía Aún piensa que estoy vivo, tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo vivo y muerto por dentro Desde que me dejaste DJ Johnny La crema latina Aún me cuesta así para creer que jugarás conmigo Me ignorabas, te alejabas frente a tus amigos Me has dejado tan vacío, triste y malherido Pero ya verás que la vida te cobra Mi dolor y tu maldad Mi dolor y tu maldad Y te veré llorar Y te arrancaré del alma, maldito amor a distancia Mientras sufrí a conciencia, con mi soledad y mil penas Tú de mi ya te olvidabas Tú de mi ya te olvidabas Me destrozaste la vida, dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba A yo ver que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto por dentro Desde que me dejaste Desde que me dejaste O porque me dejaste Agregado Lo que te dejaste Tmo 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 Tmo